Música Buen día, saludo a damas y caballeros, gracias otra vez por su compañía. Bueno, hoy es un día intenso en noticias, muchísimas informaciones que debemos compartir con ustedes. Una de ellas es que ayer en la tardecita llegó el cargamento más grande de vacunas que ha recibido el país y proviene de China, otra vez de China, con dos ventajas adicionales a las primeras. Una es que lograron comprar la que compraron, un millón de vacunas, a un precio rebajado, sustancialmente rebajado. El precio al que está vendiendo China las vacunas es a 30 dólares por dosis, pero el gobierno no logró que se la vendieran a 19. Hay que decir que es un laboratorio privado lo que está haciendo, pero el gobierno de China también le donó 50 mil dosis adicionales al millón que se compró a su homólogo dominicano igual cantidad de guantes, de jeringuillas para la aplicación. Esa es la gran noticia y hoy se reactiva de una vez el proceso de vacunación. Esa es la noticia positiva. El gobierno sigue haciendo gestiones para que otras empresas, otros laboratorios cumplan con los compromisos que asumieron con la República Dominicana de venderle, no es donada, de venderle vacunas. Y también el gobierno ha insistido en pedirle a los Estados Unidos, óigame que floje, que floje, que sea recíproco ese país con las relaciones que ha tenido con la República Dominicana y el resto del mundo y que en consecuencia no se come solo, no se trague todas las vacunas que se están aplicando. Son cuatro vacunas en Estados Unidos, cuatro vacunas. Y fíjate que ayer se publicaba, lo publicaba el New York Times, una información de la cantidad de vacunas. Son 10 vacunas las que se están aplicando en el mundo. Y óyeme, cuatro de ellas son China. La verdad que China le ha dado un tablazo al mundo con esto de la ciencia y además del comercio. Claro. Y ha salvado, ha salvado definitivamente el plan de vacunación de República Dominicana. Es cierto que se inscribe en lo que algunos y algunas han llamado la diplomacia de las vacunas, pero lo importante es que ha cumplido, Alberto, ha cumplido el cronograma de entrega para final de este mes estaría esperando otra compra similar. Eso es muy importante para que República Dominicana pueda reactivar ese plan de vacunación que a la fecha ya lleva a más de 675 mil personas vacunadas. Hay que señalar algo y es que los indicadores de República Dominicana son muy positivos en relación al tema del COVID. Se están reportando pocos contagios nuevos. El único indicador que no varía es la mortalidad. Pero cuando tú comparas con lo que está pasando en el mundo, ayer lo decía la OMS, se está viendo un aumento mundial de un 7% en los contagios. Cosa que en República Dominicana no es así. No obstante, comparto la preocupación y por eso insisto en que es altamente positiva esta noticia de que se pueda reactivar ese plan de vacunación, del riesgo que vive el país, Alberto, de enfrentar un tercer brote. Sí. Porque por ahí viene Semana Santa. Sí, sí. Así es. Aquí siempre hay que seguir insistiendo con que no se baje la guardia, que sigan cumpliendo las medidas de distanciamiento físico, del uso de mascarillas, del lavado constante de las manos, porque insisto, lo que se está viendo a nivel mundial es una inminencia, lo que pudiera catalogarse como una tercera ola del COVID. No obstante, aquí en República Dominicana están muy positivos los números en relación, por ejemplo, a la ocupación de camas COVID, de unidades de cuidados intensivos y de ventiladores. En estos días ha rondado entre un 20 y máximo un 30% la ocupación, lo que implica que la disponibilidad es de un 80, un 70%, y eso es un dato muy positivo, pero que hay que seguir insistiendo en las medidas para que no se vaya a complicar la cosa. Así es, así es. Y bueno, ya a partir de hoy, repetimos, se van a reanudar las vacunaciones. Hay que hacer también otra aclaración, el gobierno ha preferido ser moderado en la aplicación de la vacuna, y en consecuencia, no son muchas las personas que van a ser beneficiadas con la aplicación por primera vez de las vacunas que han llegado, porque la van a usar para la segunda dosis, para inmunizar definitivamente a las personas. De manera que no nos hagamos tampoco muchas ilusiones hasta que no lleguen. No es que todavía que se va a abrir ya masivamente. A pesar de que es una cantidad importante, pero como tú señalas, yo decía, ya hay más de seis, casi 700 mil personas vacunadas. Sí, sí, sí. Solamente 200 mil dosis más o menos se reservaron de las anteriores. Entonces hay que obviamente usar de este millón que llegó, más de las 50 mil donadas, para poder incluir esa segunda dosis a esas personas. Definitivamente, y eso es lo que va a ocurrir. Por otra parte, Millicen, ayer la Comisión de Justicia, la Cámara de Diputados, rechazó la sugerencia que le había hecho el Poder Ejecutivo a través de tres juristas que envió a ese organismo a plantearle su posición con relación a las tres causales, demanda que están impulsando grupos de mujeres. y de hombres, y de médicos, y de médicas. que están impulsando, que están desarrollando y con, a través de múltiples medios, incluyendo los campamentos que se han establecido frente al Palacio Nacional. La han rechazado y otra vez se pone en evidencia las dos posiciones partidarias que se están enfrentando en la sociedad dominicana. Una, que le han denominado la vieja política, que creen que el poder es para aplicarlo, que hay que estar vinculado a los poderes, no solamente constitucionales, sino fácticos, ¿verdad? Y que eso tiene que estar por encima de la población, por encima de todo. Y otra corriente, que tiene influencia en distintos partidos, y qué bueno que está en influencia también en el gobierno actual, que está propugnando por cambio en la manera de hacer política, y por mayor acercamiento a la población, y por lograr mayor satisfacción de las demandas de los distintos sectores que conforman la sociedad dominicana. En el PRM, que es el partido de gobierno, esa pugna, aunque no siempre sale a la luz pública, existe y cobra fuerza. Por un lado, el presidente Luis Abinader está liderando la corriente más progresista, si se quiere, de más cercanía con la sociedad, como debería de ser, pero al interior del partido hay gente que está resistiendo esto, y sobre todo gente que no ha sido beneficiada con cargos importantes, porque en definitiva, detrás de todo esto, está también el pugilato por el poder político del Estado. Es lamentable esto, y lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, en este órgano, en la Cámara de Diputados, que es la Comisión Especializada que está discutiendo el tema de las tres causales, del Código Penal, dentro de lo cual está las tres causales, refleja esa situación. Además, ahí hay un hecho también, en esa comisión se metieron todos los activistas que contradicen esta demanda. Claro, son antiderechos, porque es común que cuando uno ve esas voces conservadoras, son voces transversales a todos los escenarios donde hay una negación de derechos, que a veces es contra las mujeres, como es el caso, a veces contra los negros, a veces contra los pobres, a veces contra los inmigrantes. Pero son casi siempre las mismas voces. Pero mira, Adalberto, uno observa que este Congreso Nacional está bastante distante de esas corrientes que tú señalabas, y que hay que sacarle un plato aparte aquí a algunas personas que forman parte del Poder Ejecutivo, que sí se han colocado, sí han entendido este tipo de demandas ciudadanas, que a veces son por la transparencia, a veces son a favor de la rendición de cuentas, pero que tienen que ver mucho también con derechos. Y uno ve que en el Congreso se están usando tácticas dilatorias para garantizar estos derechos, que son derechos fundamentales. No sé si viste... Para negar estos derechos. Exactamente. No sé si viste ahí la propuesta que hizo un prelado católico de que se haga un referendo. Ayer varios diputados se pronunciaron a favor de que esa sea la vía para poder lograr o no este tema. Y yo me pregunto, pero ¿desde cuándo los derechos fundamentales tienen que consultarse? La función del Estado es garantizar derechos. O sea, eso no hay que consultarlo. Eso es como que usted le pregunte, haga un referendo para, por ejemplo, consultar si las personas negras pueden votar. Cosas así de básicas y de elementales. Aquí hay que insistir, se está hablando de derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la vida. Y yo me pregunto, y le pregunto a la gente que nos está viendo, si es verdad, Adalberto, que aquí a cualquiera de nosotros nos violan un familiar, una niña de 12, 13, 14 años, como se han visto los incestos. Y si es verdad que se le va a dejar morir si ese embarazo, además de ser producto de una violación, constituye un atentado contra su vida. Eso no es verdad. Entonces, lo que se trata aquí es de poder legalizar una situación que pasa, que son casos excepcionales y que sobre todo afectan, eso se ha medido, a las mujeres pobres. Porque este es un país que con dinero se resuelve todo. Y las mujeres de clase, medidas y de clase alta, tienen más posibilidad de garantizar su vida y su salud en circunstancias como esta. Pero las mujeres de los campos, de las comunidades alejadas, no. Y eso es lo que se está discutiendo aquí. Bueno, esa es la situación. La verdad es que está complicado. La sociedad dominicana está dividida en torno a este tema. Los partidos políticos también lo están. Porque resulta extraño que tanto el Partido Revolucionario Moderno se haya pronunciado a favor de las tres causales, como lo ha hecho también el Partido de la Liberación Dominicana. Claro. Que son los dos partidos mayoritarios actualmente en la sociedad dominicana. Porque ni hablar de organizaciones como Alianza País, que también está adherida y promoviendo esto. O el Frente Amplio. Que tiene representaciones ambas, Estados Últimas, congresional. Y están también propugnando por las tres causales. Hay que decir que se va a presentar un informe disidente y esa será la prueba de fuego que tendrá la Cámara de Diputados y sobre todo que tendrá los partidos políticos en el Congreso. Esa es la situación. Hoy hay otra prueba de fuego en la Cámara de Diputados y es la elección. De la terna para elegir al defensor del pueblo. Sí, el defensor o la defensora del pueblo. Yo leía en los reportes de prensa que se estaría propugnando definitivamente por Fidel, Fidel Santana. Pero sé que tú tienes información distinta. Bueno, es que Fidel Santana tenía, parece que Luis Abinader, el presidente Abinader le había prometido a Fidel Santana que él iría, pero resulta que Fidel Santana era entonces representante del Frente Amplio, el que dirigía el Frente Amplio. Fidel Santana renunció al Frente Amplio y el Frente Amplio, pero tampoco le dijo nunca, según ha dicho el Frente Amplio, que era por eso. Entonces, la ley que crea la defensoría del pueblo establece que quien representa, quien dirige ese organismo debería ser una persona sin militancia política reconocida. Y Fidel Santana lo era y renunció solo por esta situación. La que probablemente sea electa se llama Guadalupe Valdés porque Guadalupe no es militante política, ella fue militante del PLD, del PLD no, ella fue de Oción, de Oción no, Alianza por la Democracia, que dirigía más, y renunció por razones entendibles o explicables y que se debatieron en el país. Hace mucho, hace más de cinco años. Fue una excelente gestión. Como diputada, sí, ya fue diputada. En la Cámara de Diputados. No, y además, ella está vinculada al movimiento social, a la población, nunca lo ha dejado, fue embajadora de la FAO. Exactamente. Contra el hambre. Pero mira, si por si acaso, y tal como señalaban y denunciaban algunos legisladores de la oposición, si acaso hoy se eligiera a nuestro querido amigo Fidel Santana, sería una incoherencia muy grande. Porque el hecho de que tú simplemente renuncies de un partido tres meses antes de ocupar una posición, eso no va a garantizar la independencia partidaria. Y aquí hay otras situaciones en las que el Poder Ejecutivo y el partido como tal ha insistido, el partido de gobierno en este caso, en que sean personas apartidistas. Ahí vimos lo que pasó en la Junta Central Electoral. Entonces, ¿por qué tendría que ser distinto en este caso? O sea, para mí sería un precedente bastante negativo. Bueno, pero vamos a ver, hoy se va a elegir la terna, es lo que se ha anunciado y también se está en camino de hacer lo mismo con relación a las cámaras de cuentas. En ambos casos lo que se hace es que la Cámara de Diputados elige una terna y se la propone al Senado, al Senado de la República. Al Senado, sí. y el Senado lo dispone. Dispone ya, toma la decisión definitiva. En el caso que nos ocupa, la comisión especializada que discutió el tema va a presentar su informe en la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados puede tomar la decisión ahí mismo o posponerla para otro momento. Pero hay expectativas con relación a eso y bueno, creo que se nos ha terminado el tiempo para continuar hablando de otros temas. Ayer, lo menciono solo como ejemplo, se dio inicio, se anunció en el Palacio Nacional la realización de un diplomado que lo va a impartir la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre ética periodística. Óiganme esto, ética periodística. Se anunció en Palacio Nacional en un acto al que asistieron cientos de periodistas de todo el país incluyendo muchos ejecutivos de medios bastante reconocidos. En ese acto habló uno de los expositores, tal vez el más conocido quien es Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet pero Ignacio Ramonet es creo que le francés latinoamericanos. Bueno, medio francés, medio español, medio español, de corazón latinoamericano. Bueno, él ponderó que desde el Poder Ejecutivo se auspice una actividad de esta naturaleza porque eso no es común, además eso no existe, dice él. No tiene precedentes especialmente. No tiene precedentes en América Latina, la tiene en el mundo y dice que bien que sea esto y e hizo también en ese acto en el que yo participé como invitado, hizo una ponderación muy interesante sobre lo que está pasando en el periodismo en el día de hoy, la crisis que hay en el periodismo y recordó que sin un periodismo crítico la democracia no funciona. Para que funcione la democracia tiene que haber periodismo y entonces en ese sentido llamó a la sociedad a reflexionar sobre la necesidad de promover un periodismo ético, comprometido, independiente, valiente, que sea capaz de decir la verdad duela a quien le duele. Excelente. Bueno, vamos a hacer la pausa porque hoy tenemos una entrevista muy interesante, muy importante, se trata del ingeniero Felipe Zuberbí, conocido como Fellito, quien es director de la casa y como ustedes imaginarán hay muchos temas interesantes que conversar con él. Así que quédense con nosotros, volvemos luego de esta pausa. ¡Gracias!